Yeah, vamos a darle a esto. No importa lo que te dirá, la vida es por acá, no vamos a parar. Échale la culpa, la alcool. Échale la culpa, la alcool. Échale la culpa, la alcool. Me gusta la ropa, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueves a una copa. Me gusta chiquita, pero también la gran puta. Si me te lo trago y se apunta en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos, dos? Nos vamos en el carro y nos sentimos a mi copo. Y si al otro día me preguntan quién pasó. Échale la culpa, la alcool. Échale la culpa, la alcool. Échale la culpa. Échale la culpa, la alcool. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!